¡Abre, abre mí! ¡Abre mí! Yo te desnuda, para la nueva Y el mar se entrega a mis deseos Y vamos a ver, que olvidamos donde A mí es un orgullo ser presidente de este club porque a mí me vio nacer Toda mi familia Estábamos recordando recién que En el segundo aniversario del club en el año 56 Yo nací en abril del 56 En el segundo aniversario me tiene en brazo la querida Tota de Agostino O sea que tengo toda una historia dentro del club Yo y toda mi familia Y por supuesto que Hoy mis hijos pertenecen al club Y no solamente mis hijos sino que también mi nieta Mi nieta es la socia más chiquitita que tiene el club Con un año y dos meses Yo te digo, la historia mía Yo nací aquí enfrente Y mi viejo siendo peronista Venía, lo puedo decir Era la charla del partido intransigente Que fue el fundador, digamos, de esto En el año 54 con la UCRI Así que, y también Yo soy tercera, mi hijo es tercera generación Generación de socios Como Lago de Escuarta Me está ganando a parte más grande A lo mejor Ya se va a rimar Juan Juan apura Así que, es así Y acá tenemos un histórico Que no se va No lo podemos sacar de la comisión Siempre está Así que, vicepresidente Bueno, ¿cuántos años acá? Y yo ingresé en el año 76 A la comisión directiva 40 años 40 años En la comisión Distintos puestos He sido presidente, vicepresidente Secretario Yo entré en la época De Aquilino Linares, presidente Y yo era secretario Es solo una amistad Que no se compra a nivel Yo no sé Donde mi pecho se siente Eso es lo que se usa Cuando me sigue bailando